Hola, soy Gati. Hola, soy Jandro. Hola, soy José. Y somos voluntarios de Cruz Roja. Hoy queremos hablaros de un sitio espectacular que todos conocéis muy bien, el planeta Tierra. Pero tiene algunos problemas que entre todos juntos podemos solucionar. ¿Nos ayudáis a cambiar el mundo? ¿Sabéis qué ODS vamos a tratar hoy? Recuerda, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Hoy vamos a hablar del ODS 3, Salud y Bienestar. ¿Sabíais que en España casi un 20% de los niños tienen sobrepeso? ¿Sabíais que al menos 400 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud básicos? ¿Sabíais que cada dos segundos alguien de entre 30 y 70 años de edad muere prematuramente a causa de enfermedades no transmisibles? ¿Creéis que ha llegado el momento de actuar? Entre todos podemos poner nuestro ranito de arena. Para ello os voy a dar una técnica para que tengáis un buen cepillado. Para empezar a cepillarnos es muy importante que utilicemos la seda dental o hilo dental, como lo queráis llamar, para poder extraer la comida que se queda entre nuestros dientes. Para ello lo enrollaremos en nuestros dedos, así, hasta que se quede pequeñito. Entonces lo introduciremos entre cada diente, hacia un lado y hacia otro, para que salga toda la comidita que se nos mete. Así sucesivamente en todos los dientes, ¿vale? Una vez hayamos utilizado el hilo dental, tanto en la parte inferior de nuestra boca como en la superior, cogeremos nuestro cepillo de dientes, haciéndome redondeles durante toda la boca, por dentro, por fuera, por arriba, así también arriba y abajo. Y luego hago así para extraer también cualquier comidita que no haya salido con el hilo dental, todo por dentro, por fuera y enjuagaros aproximadamente durante 15-20 segundos. Luego lo escupimos y si no nos enjuagamos con agua, mejor. Recordad que para cepillaros podéis utilizar vuestra canción favorita. Primero cortáis la seda, os preparáis la canción, le dais a play y empezáis. Al finalizar la canción deberíais de haber tenido un buen cepillado. Os propongo adoptar hábitos alimenticios saludables. Recordad y practicad la pirámide de alimentos que os han enseñado en el cole. Realizar actividad física. Es ideal practicar deporte y sobre todo evitad el sedentarismo. Es decir, no estar tanto tiempo sentados delante del televisor. Si entrenas y cuidas tu cuerpo, estarás más preparado para prevenir enfermedades y tendrás mejor calidad de vida. Recordad la Agenda 2030. La cuenta atrás está en marcha.